Y aquí estamos en una nueva saga de videos de Resident Evil Como ya saben a mi me gusta sufrir, los que ya me conocen ya lo sabrán Y no, este es un juegazo de proporciones bíblicas No sabía si jugar supervivencia o difícil, así que puse una encuesta en Instagram Así que si no me siguen en Instagram, háganlo, porque se pueden perder de esas cosas Pero bueno, si no tienen Instagram no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada IP A ver, vamos a coger a Chris Me encanta el diseño que utilizaron desde el 5 para arriba Así como todo inyectado en esteroides Pero vamos a ir con la original Ahí, piolita Piolita, piolita, piolón Vamos a darle Ya lo primero, tengo que tener cosas Eso bien Sea de bid conscience Pues vamos a dejar Y hay que creer fue Bravo Team, que desaparecieron durante el medio de su misión. ¿Has visto todavía? No, no todavía. Bizarre casos de murder que se han ocurrido en Raccoon City. Hay reportes de señores de familias siendo atacadas por un grupo de alrededor de 10 personas. Las víctimas fueron, aparentemente, eaten. La Bravo Team fue enviado en para investigar, pero perdimos contactos. Mira, Cris. El helicóptero de Bravo Team fue un derelicto. Sincronización por el cuerpo del resto de Kevin. Nos seguimos el procuramiento de los otros miembros. Y se convirtió en un sueño. Un sueño. Un sueño. Csimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! ¡Rack! ¿Qué? ¿Dónde está el coche? ¡Cris, este camino! ¡Dammit! ¡Suscríbete a ese mansion! ¡Dammit! Hay tres apagados de la ciudad. Captain Wesker, Jill, y yo. No sabemos dónde está Barry. ¿Tiene todo el mundo? Barry. ¿Dónde está Barry? No. ¿Qué fue eso? Voy a verlo. Ok, Jill y yo nos vamos a mantener en esta área. Chris? Cuidado. Sí. ¿Qué? 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 Y bueno, aquí estamos ya en el juego con una cinta y ahora que lo pienso el mod de supervivencia quizá es un poco foamy porque voy a estar corriendo todo el rato. Los tipos van a ser re duro y van a andar a puro cuchillo. A puro navajazo limpio, sotto el holy ball, pero bueno. ¿Qué? ¿Qué? comentar así que utilizando a gil o chris la historia cambia, la historia es levemente diferente algunos detalles son los que cambian bueno que habrá por acá yo me voy, adiós, adiósin, adiós muy buena, ya ya, ahora sí, vámonos de acá, nos piramos, me piró vampiro y sí, como les decía, capaz era más interesante jugar en difícil porque iba a haber un poco más de masacre, matanza pura y dura, pero bueno, supervivencia siempre es bueno para los logros y cosas así, cosas extrañas, más sufrimiento siempre es bueno ya decía yo que iba a ir a puro machetazo bueno, 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 le acaban las pistolillas ya, y si abrimos acá, sale un perro, así que mejor no abramos, no la liemos, estamos recién empezando por favorcito no quiero problemas y aquí podemos ir viendo las cositas, iban leyendo recuática la mansión y yo como ya les dije en otras ocasiones me gustaría traer a mi canal el Resident Evil 5 porque ufff, para mí es un juegazo toda regla para mí, para mí, bueno, para mí fue muy bueno la pasé bomba cuando lo jugué es que no sé, sé que no es tan bueno como el 4 no tiene tanto terror, pero que los elementos de acción que tiene es como, lo hacen divertido yo lo pasé súper bien jugando a los mercenarios y no sé, para mí fue súper bueno lo pasé súper oh, puñal buenísima ya, bueno, ciertos objetos como los puñales te permitirán escapar del brazo de tu enemigo aunque no podrás abrazarte tan facilmente si todavía resulta que agarra por la espalda zafarte de ese para equipar un objeto de defensa dirígete a la pantalla de estado y coge los números de objetos ya, con la continuación, primero llevar la opción de defensa está en el manual ah, ya, ya, ya ah, ya se me había olvidado buenísima entonces si no agarran podemos ocupar un puñal un navajazo, un navajazo limpio y ya me dieron tres cintas y tengo mi mechero si el mechero tiene gas no me responde la pregunta tiene gas tiene gasoline y bueno, aquí continuamos perdonen esa se me había olvidado que estaba grabando bueno, sigamos con la cosa creo que si tiene gas no me dice nada esperemos cresta, cresta maldición como aquí, como aquí maldito hijo de tu madre me asustó me asustó, no me acordaba de esto ya, ven para acá ay, no me he acabado no, 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 no toma, un puñal puñalado, puñalado pensé que que la podía la podía quedar puñalado cuñalado uy, jole toma, toma, toma navajazo limpio yo soy fleite, hombre pero ese fleite vamos a ver si lo podemos matar a puñalada a puro al puñalado a puro cuchillo Ah, navajazo limpio Cuidado, cuidado Uy, ole A ver, a ver Uy, aquí veo un huevo Acá sí veo mejor Ah, está atrapado, está atrapado A ver, ahí A ver, sí, a ver, sí No, 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 tenía que aprovechar eso Ah, no veo ni verga Ya, ya, maldita cámara Tiene el puñal en la cara En la gita Uy, cuidado, cuidado Vamos, vamos A ver, sí Uy Navajazo Uy Ahí está Buena, buena Le dimos uno Ole, ole Jejeje Toma, toma Luego, ¿qué hago? Ya, ya, ya Ahí está, ahí está Por la espalda, por la espalda Le encontramos al choco Vamos, vamos Si mando a todos los zombies así Uf, me voy a Le voy a dar un kilo Y le puedo ¿Puedo ocupar el michero? Porque aquí Hay algo que Que solo pasa aquí En el Resident Evil 1 Que es No lo puedo No lo puedo utilizar ¿Cómo? Ahora sí, ahora sí ¿O no? Que Es que cuando pasa un tiempo Bueno, mira Cuando matas un zombie Y pasa un tiempo Un largo tiempo Este zombie Después Se vuelve a levantar Como un crimson head Y esos zombies Son más duro Que Ah, no sé No sé qué será más duro Lo pueden dejar en los comentarios Son unos zombies Rebélicos Lo cual Es Horripilante De vencer ¿Y por qué No lo puedo ocupar? Me ¿Me puede decir Si tiene gas? Por favor Ya sé que me falta Me falta el keroseno Ya, ya Vale, vale Pero me maté Uno puro navajazo limpio Eso es bueno A la de la Paula Apuñalación En En el hígado Ay, no me acordaba De celestero Ah, sí En modo de supervivencia No están disponibles Los La ¿Cómo se llama esto? ¿Los baúles? Los baúles ya no están conectados Más bien Que Lo dije mal No es que no estuvieran disponibles Sino que Nos están conectados Los baúles Entre sí Entonces Si guardan un baúl No va a estar en el otro Porque En difícil Y en otras dificultades Guardan en un barril En un barril En un baúl Y Mágicamente Aparece en el otro De otra zona Pero Acá no pasa esto Acá no pasa eso Y nos fregamos Pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? Pecamos uno Sí, por supuesto Una baja azul limpió ¿Está vivo este nombre? No Está muerto Vámonos Ah, podemos apretarla De veras Pónlelo Yo ya me acuerdo De algunas cositas Y me interesa bien poco Pero A ustedes sí Vamos Vamos Ah, y en lo antiguo Cuando se abrían las puertas Era porque El juego estaba cargando Pero Ahora Cargo un huevo Acá Vamos a esta La otra hierbita ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay un zombie Menos mal está el espejo Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Por Castroso Vamos, vamos, vamos Ay, creta Ay, creta No, me pescó Maldito Guau, la tía de aquí Pensé que no iba a pescar Quería hacerle la La maniobra Vasileita La maniobra es pasiva La maniobra del Vasile ¿Pescamos esto? Oh, hay un cargador Hermoso Sí, sí, sí Con el examinar Un cargador Uy, hay uno al lado Ahí no podemos Vale Muchas gracias Hay uno al lado ¿Qué pasa de mi pana? ¿Qué pasa de mi broda? Debimos guardar Ahora que lo pienso Debimos guardar Porque si muero Tengo que Jugármela toda De nuevo Voy a ocupar una Total Atascamos el cargador 15 disparo Acima Hola Hola, muy buenas ¿Cómo estás? Vengo por Por mi certificado De alumno regular Tiene mucha molestia Mucha molestia Me encantaría tenerlo Para hoy Bueno, nada Bajados entonces Ya que no me quiere Entregar mi certificado Ya vamos Ven, ven, ven Ven hermano Hoy viene el otro Maltadín Diciendo Ya Aquí Ven Ven hermanito mío Aquí te hago la vacía Ahora sí Ahora sí funciona Ahora sí funciona ¡No! Me pescó de nuevo Maldito Sale, sale, sale Tú, sale tú Ya, ahora sí Maldito Vámonos de aquí Uy Vámonos de acá Vámonos de acá Vámonos de acá ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos perdiendo mucha vida Maldición Uy, viene otra Maldición Estamos oxidadísimos Uy, estamos Ok, morimos Vamos a ocupar otra Sé que se mezclan Pero bueno Me vale pito Me vale pito Ya, este lo matamos Para finalizar el video Uy, nos está yendo de perro Si se pregunta Nos fue hace como dos años Así que por eso Estoy tan manco Pero vamos a ir Afinando nuestras habilidades Así que Tranquilencio Aquí tenemos que ir apuntando Este hombre Está marginado Vamos a ver Maldito Muere tío Vamos a echar cuántas balas ocupamos Un poquito más acá Ahora sí Para acá, para acá Cuidado por si acaso está haciendo El muerto Acaso no las quiero jugar Uy, cuidado Uy, lo matamos Bueno Ya, cuántos tiros ocupamos Ocupamos Eh, siete tiros Siete tiros Siete tiros Y dos navajazos Lo que nos dice Que no es bueno No es bueno Matar a estos zombies A ver ¿Podemos ocupar esto? No podemos ocuparlo Ya lo sabía yo Y acá Apretamos A Sí, sí Me acuerdo Necesitaba algo más Si no Creo que necesitaba Unas cargas Sí Ya, bueno Será pío Ah, de veras ¿Tenemos esto? Voy a Para terminar Parece que la punta Puede segurarse Bueno, se separa Bueno Esta la vamos a ocupar En Oh, esta flecha Esta flecha Está hecha de Peridotita Ah El loco Estudió geología En vez de No sé De hacer sus cursos De 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 fuerza especial ¿Cómo sabe que es Peridotita? ¿Cómo lo sabe? Yo Yo me Tuve un ramo De geología Y ni por eso Sé que es Peridotita Bueno Yo digo Emberalda Y el punto Ya, ya Vamos para acá Pero Nada Gente Espero que les haya gustado El video Y si es así Déjenme un gran like Que lo vea Un like enorme Del porte De Chris Y si no están suscritos Por favor Suscríbanse Que se me ayudaría Muchísimo Y nada más Gente Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta la Próxima